Hay un versículo en Jeremías 10, Jeremías 10, versículo 2, que dice Así dijo Jehová, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones la teman. Entonces, ya ha habido un tiempo anteriormente en el que, ¿se acuerdan de las lunas rojas? Ahora con el eclipse, que venía el rapto, que venía Jesucristo, que el mundo se iba a acabar, etcétera, etcétera. Que porque el eclipse pasaba por cuatro poblaciones que eran nínive. Bueno, una de especulaciones tan variadas que pudimos nosotros encontrar, debido a que, a la influencia de los medios de comunicación del mundo, no de la palabra de Dios. Porque la Biblia, venimos, y es muy importante que podamos escuchar, en la Biblia, en la Biblia, no en las compañías de televisión, ni de radio, etcétera, etcétera. Dice claramente la Biblia, en Joel capítulo 2, que antes de la venida del Señor, Joel capítulo 2. En Lucas 21, que habrá señales en el cielo, señales cósmicas, antes de la venida de Jesucristo. Y así encontramos nosotros, muy claramente en la Biblia, que todas estas señales, Mateo 24, 29 al 30, antes de la señal de Jesucristo, se oscurecerá el sol. Entonces, si antes, o sea, para que venga Jesucristo, tiene que venir el anticristo, entonces es lógico, es obvio. Entonces, si el anticristo no ha aparecido, es obvio que podamos deducir y podamos entender que estas señales no son las que la Biblia menciona. Entonces, si nos adelantamos y comenzamos a especular, pues vamos a atraer mucha vergüenza a la causa de Cristo. Simplemente para atraer la atención, simplemente para promover un poco más algo que no es bíblico y que se ha sacado completamente fuera del contexto. Entonces, tenemos que regresar a la Biblia para entender claramente lo que está pasando a nuestro alrededor. Este, pero bueno, digamos, yo me preguntaba, porque, digamos, con esto del eclipse, fue aquí. O sea, no se oscureció el sol porque el sol siguió dándole. Se nos, digamos, para nosotros se nos... Fue bloqueado. Para nosotros fue bloqueado. Claro. Pero fue una trayectoria, si la comparamos con el mundo, fue una trayectoria muy pequeña, ¿verdad? O sea, ya a unas horas de aquí para el este y para el oeste y para todos lados, ahí no se les oscureció el sol. Entonces, no sé, puede ser que este, el tema de los oscurecimientos... Es otro punto muy bueno ese que estás mencionando. El tema del oscurecimiento del sol va a ser para... ¿Global? Sí, va a ser. Claro, claro. Exactamente. Muy buen punto. Bueno, pero, este, estamos... Lo del... Ya se subió, Roger, ya está en el WhatsApp o ya casi iba a estar en el WhatsApp. Correctamente. Lo de hoy. Ya está el documento arriba, ya usted lo puede descargar, como ve, aquí arriba, más 1-469-781-1000. Ahí usted puede, como siempre, ahí en las descargas el asistente virtual lo va a guiar, así que es muy fácil. Usted, espero que ya tenga el contacto, ¿verdad? Y usted lo pone ahí, el hola o saludos, y ahí le aparece el menú. Y en la de descargas, la primera dice tiempos del fin. Y entonces, ahí el pastor Alduzin ha compartido un documento, que es lo que vamos a estar hablando hoy, de cómo enfrentar los tiempos del fin. Yo creo que, pastor Alduzin, ese versículo que usted leía ahora de Jeremías, que creo que más adelante habla, ¿verdad? Acerca de que al final todos estos fenómenos son para decir cuándo es invierno, cuándo es verano, cuándo son las estaciones. O sea, esta mente maestra, el Señor que diseñó todas estas cosas y estos fenómenos que se han dado muchas veces en la historia del ser humano. Al final, nos habla de que sigue, ¿verdad? Sigue el sol girando, ¿cómo se llama así? La tierra, la luna alrededor de la tierra, ¿verdad? Cómo este diseño que Dios plasmó, que le dio esa orden, no se ha caducado. Ahí sigue, ¿verdad? El océano, hasta la orden que Dios le dio, hasta ahí llega. O sea, todas estas cosas están bien diseñadas, pastor Alduzin. Sí, exactamente. También usaron Génesis 1.14. Bueno, la Biblia dice que Dios puso el sol, la luna, ¿verdad? Las lumbreras para señales. Y es verdad, pero hay que seguir leyendo para señales de las estaciones. O sea, para eso puso Dios las señales. Por eso el calendario judío está basado en la luna, el calendario solar bajo el cual nosotros encontramos, o vivimos, que lo impuso el general. El Papa Gregorio, más o menos en el siglo III, es el calendario de 365 días. Y precisamente el Islam también tiene la luna como un centro de su religión. Entonces, estas señales que vemos en el cielo realmente son para las estaciones. Y serán antes de que Jesucristo regrese, vuelvo a repetir y enfatizar esto, pero no cada vez que se oscurece el sol o cada vez que hay un eclipse o que hay una luna de sangre, ya comenzamos a hacer una tremenda cantidad de especulaciones y hipótesis y teorías de que ya el rapto viene. Un pastor en San Antonio se atrevió a decir que era ya el rapto, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ya que aterrizar. Pastor Alduzzi, si se está uniendo recientemente al programa, algo se mencionó un poquito al inicio, pero Pastor Alduzzi, para tal vez ampliar un poco más, dice don Julio Honduras, que representó el eclipse solar del 8 de abril según las escrituras y sobre todo el plan de Dios para la humanidad. ¿Qué le puede usted decir, Pastor Alduzzi? No representó nada. Lo dijimos al principio de esta entrevista, al principio de este programa. Dice la Biblia en Jeremías 10.2, que no hagamos caso de las señales del cielo como que les temen las naciones. Siempre ha habido eclipses, solares, lunares, lunas rojas, etcétera, etcétera. Y la única ocasión, lo vuelvo a repetir, nada más la única ocasión que en la Biblia aparece el eclipse a nivel global. Este eclipse fue nada más una línea que ocurrió, se cruzó con otro, pero el eclipse bíblico antes de Cristo es global. Todo el mundo va a estar a oscuras, las lunas se pondrán de rojo antes del eclipse y es la señal de Jesucristo regresa. Ya no vamos a estar aquí nosotros para ese eclipse. Pero este eclipse que acaba de pasar fue otro de los movimientos astronómicos que tiene el universo que nos rodea, pero no podemos decir que fue una señal de algo porque no lo fue. Ok. En esa misma línea, Mercedes de Colombia, ¿en qué parte del libro Apocalipsis habla del eclipse? Sí, del eclipse. Bueno, aquí encontramos nosotros en el Apocalipsis capítulo 14 y dice la Biblia, Hoy una voz del cielo que decía, Bienaventurados los que han realmente muerto en el Señor porque descargarán de sus trabajos. Una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Dice en el capítulo 16, Hubo relámpagos, En el capítulo 16, hubo relámpagos, truenos, terremotos, como jamás ha habido desde que los hombres han estado en la tierra, cayeron las grandes ciudades y las islas huyeron, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo y los hombres blasfemaron por las plagas del granizo, por su plaga, por sobremanera grande. Todas estas señales son realmente para el final de la gran tribulación. No son para nuestros días. Todo esto tiene una correlación con Ezequiel capítulo 38, que es la invasión de Gog y Magog, que describe también la guerra del Armagedón.